Siguiendo con el curso de anatomía para los guitarristas, le toca el turno al músculo extensor largo del pulgar, que forma parte de la capa profunda de la parte de atrás del antebrazo. Voy a colocarlo en su lugar. Bueno, y este músculo que lo he pintado de color amarillo, es el extensor largo del pulgar, que se inserta por arriba en la cara posterior del cúbito y por abajo en la punta del dedo, es decir, en la base de la última falange o falange distal del pulgar. Su contracción provoca la extensión del dedo. Entonces, este es el extensor largo del pulgar. Y eso es todo por ahora.